El próximo domingo hay elecciones en Río Negro, se elige como ustedes saben, gobernador, vice, diputados por la sábana, el circuito, candidatos a intendentes en varias localidades, comisionados de fomento en tantas otras, concejales y miembros de los tribunales de cuenta. Y por supuesto, así quedará conformado después, cómo serán y quiénes los que asumirán el próximo 10 de diciembre, después de una larga transición. Pero este no es el tema que nos convoca, el tema que nos convoca es que si vos todavía no sabés en qué mesa votás, en qué escuela votás, recordá que se vota por parroquia. Así que entrá ahí a mapuchito.com.ar, ahí vas a encontrar el padrón, ponés tu DNI y te sale en qué escuela votás, dónde queda la escuela, qué número de orden tenés para votar y en qué mesa votás. Esto también te sirve porque si vos tenés todos estos datos, vas a la escuela, cuando te arrimas al presidente de mesa, le decís mi número de orden es tal y le acelerás el proceso, votás rápido y quedás libre enseguida. Así que aquí Mapuchito Noticias, a través de lo que es mapuchito.com.ar, te dejamos el padrón. Ingresá allí para que puedas saber dónde votás, anotate estos pequeños datos, en qué mesa votás y qué número de orden tenés. Esto se lo suministrás a la autoridad de mesa y votás rápidamente. Comparte esta información en tus redes sociales, con tus amigos, envíala por WhatsApp, que es un buen servicio para que todos aquellos que vayan a votar el próximo domingo lo puedan hacer rápidamente y sin mayores complicaciones.